Voy a hacer los primeros 200 saltos en la tienda. En lo que salto, story time de cómo me convertí en campeón de natación. ¿Alguna vez mentiste tanto que llegaste a creer en tu propia mentira? Eso fue lo que me pasó y me convirtió en campeón de natación en Suecia. Ahora seguro te estás preguntando, ¿y cómo es esto posible? Todo empezó como una manera de impresionar a mis amigos suecos. Un día de invierno de esos bien fríos, en la cafetería del cole, después de un chocolatito y un dulce en su punto, le dije a mis amigos que cuando viví en Cuba había sido campeón de natación. A lo que ellos, impresionados, respondieron. En seis meses hay una competencia nacional, donde por lo menos van a participar 500 personas. Y luego me retaron a participar. Por mi cabeza pasaban pensamientos como, pucha, en qué lío me he metido. Ahora sí que estoy frito. No quería decepcionar a mis causas. La única opción que tenía era sí o sí participar y ganar. Pero como un principiante con cero experiencias en la natación, iba a poder ganar el campeonato. Recuerdo que poco a poco el chisme se expandió y muchos adultos en mi pueblo me preguntaban y felicitaban por lo bueno que era nadando. Ustedes saben que la realidad era otra. Era pésimo nadando. Poco a poco empecé a creer en la mentira que yo había inventado. Ya mi corazón confundido creía que era verdad. Fue justo en este punto donde empecé a entrenar todos los días. Con la mentalidad de que nadie me podía ganar porque yo era campeón nacional en Cuba. Una mentira que fue clave más adelante. Entrenaba en la piscina todos los días menos los domingos. Además salí a correr tres veces a la semana y también iba al gym. Nunca en mi vida entrené tan enfocado en una meta. No dudé de poder hacerlo. La mentira era una realidad en la cual yo era un campeón. Faltando un mes, me lesioné el hombro izquierdo. Tenía mucho dolor y no podía nadar. Me sentía devastado. Tanto esfuerzo y entrenamiento para venir a lesionarme a última hora. Tenía dos opciones, rendirme o intentarlo sin importar el dolor. Y fue justo lo que hice. Llegó el día de la competencia. El ganador de los 500 participantes se definiría en los próximos 7 días. Primero fueron las eliminatorias y luego fuimos avanzando hasta llegar al día de la final. En la final de los mil metros nadé tan duro que me perdí en mis pensamientos. No miré a mis rivales y solo me enfoqué en ganar. Ni siquiera sentí dolor en mi cuerpo. Masacré al segundo lugar con 5 minutos de ventaja. Cuando salí del agua para celebrar casi me desmayo. Y así fue como campeoné. Para mí esto es un claro ejemplo de que la palabra tiene poder. Y con esto no te estoy diciendo que tienes que ir y mentir. Mentir no está bien. Bien, este es solo un ejemplo de cómo creer en algo. La fe hace que tú cumplas una meta. Reflexión final. Te invito a que confíes en tus sueños. A que luches por tus metas. Y un día no muy lejano vas a cumplir todos los anhelos de tu corazón. Por cierto, los mil saltos de hoy día fueron facilísimos. Mañana me tendré que hacer dos mil, ¿no?